Tengo muchas ganas de verte Si tú te encuentras dormida, mientras tanto me desvelo Recordando ese día que nos dijimos adiós Con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón Esperando correr rápido la aguja en el reloj Si no estás yo no funciono, voy sin rumbo y dirección Odio tanto la distancia, odio cada centímetro que ahora nos separa Odio no tenerte aquí, odio despertar sin ti Odio que te encuentres lejos Cada vez que te pienso me consueño a ver el cielo Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte otra vez Sigo caminando de frente entre errores aciertos Porque estar sin ti es difícil Justo desde aquel momento Que nos dijimos adiós Con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón Esperando correr rápido la aguja en el reloj Si no estás ya no funciono, voy sin rumbo y dirección Odio tanto la distancia, odio cada centímetro que ahora nos separa Odio no tenerte aquí, odio despertar sin ti Y hoy aunque te encuentres lejos Cada vez que te pienso me consueño a ver el cielo Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte otra vez Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte otra vez Quizás lowerca Segunda ayuda La vida Martina La vida La vida La vida Gracias.